bueno amigos este seguimos seguimos con el armado este voy a enseñar este rápido este cómo se arma lo que es este dispositivo en principalmente la base principal este vamos ubicarla que es esta la base principal bueno este el siguiente la siguiente pieza es esta que es el contenedor de líquido otra información que se me olvidó este este contenedor este únicamente tiene una cantidad máxima para llenar de 7 mililitros únicamente para que lo tomen en cuenta vamos a insertarla este que queden con los electrodos que tiene aquí el dispositivo como pueden ver este quede alineado este iba a entrar este de entrar lo que es la base ustedes van a notar cuando entra ahí está el tronidito ahí está después este vamos con la tapa de la base del líquido es muy importante que no vayan a tocar para nada lo que es el contenedor de líquido eso sí es muy importante ya que es donde lleva el líquido que nosotros inhalamos así es hay que tener mucho cuidado en eso y ser muy limpios así es 100% este vamos con la tapa este vamos a ponérsela así es y vamos a asegurarnos que esté cerrada ya después de poner el líquido como pueden ver este abre y cierra así es no tan cuando cierra este un ligero hacia abajo un ligero apretón hacia abajo y listo este vamos ahora a poner lo que es este la tapa que conecta la boquilla éste se la ponemos como pueden ver la ponemos y listo aquí ya tenemos este para poder usar ya únicamente con boquilla este vamos a insertar en la boquilla está listo ya para usarse ya que ustedes le han puesto el líquido obviamente este únicamente lo encienden en el botón de encendido y lo pueden inhalar el vapor este así es el por medio de la boca este sin usar la mascarilla obviamente así es una forma pero si ustedes este o tampoco la mascarilla este le ponen únicamente la mascarilla y quitándole la boquilla vamos a poner la ponenla bien listo y ahora si este nos ponemos la boquilla listo y listo ya está listo para usarse de las dos formas este está muy bien la verdad como ustedes gusten voy a hacer este otro vídeo este explicando lo que es el funcionamiento del nebulizador para que estén atentos así es igualmente sus cuidados ya que tiene muchos cuidados este este nobulizador a mí este me ha quedado este fascinado este me quedo fascinado y encantado por este nobulizador ya que este a mí me satisface mediante muchas cualidades es muy pequeño muy compacto lo puedo llevar a donde este yo quiera al trabajo este sin necesidad de cargar un nebulizador este grande este así es bultoso este este nobulizador este más que nada muy bien si es un poco costoso a comparación de los nebulizadores este de compresor este si es un poco costoso la verdad este lo doble como les comento dos mil trescientos me costó mexicanos así es bueno amigos este por mi parte sería todo este nos vemos en el siguiente vídeo este donde les voy a explicar más sobre este nobulizado sobre este nobulizado